Como yo me muevo no se mueve nadie 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 Tengo un pitón asciende de té, pa' que lubrique su cañal y catalina con mufla y paquetito. Boom, 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 wow, qué rico, ábrete, que voy a dar un corte pa' te licen. Deja tu paquete, que tú lo quieres, un pultero. Deja tu paquete, que tú lo quieres, un pultero. Deja tu paquete, que tú lo quieres, un pultero. Deja tu paquete, que tú lo quieres, un pultero. Como yo me muevo, no se mueve nadie. 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 Tengo un pultero. 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 Deja tu paquete que tú lo quieres Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Llegó el jefe de todos ustedes Y la alfa La para del movimiento Repitan conmigo